Más el último disco grabado, nada queda en este trozo de papel con esa alquimia. Veo que es la prueba más vera, sé que todo es mentira. Es un postro ya no lleva a nuestros hombres, son las más caras perdidas en la noche, pero... Más el último disco grabado, nada queda en este trozo de papel con esa alquimia. Más el último disco grabado, nada queda en este trozo de papel con esa alquimia. la gracia de nuestros besos y que el cual de aquel volcán descaro frío que encendía mis deseos más prohibidos creo que tú y yo no somos más que dos desconocidos otros los extraños que en el tiempo se han vuelto asesinos de esos dos niños de la fotografía que abrazados van bailando por la vida pero queda la música que era la música que era la música que era la música que la música que era la música y más y más ¡Gracias! 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 La mujer se ha perdido, con los seres nervios y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura, debajo de mí. Se ha perdido mi polvo a llamar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacía de mí, y promete dejarnos oscuras, veo un pelo ladrando a la luna, con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que lo menor, veo más, veo que se perdió, la cobaldía es asunto, de los hombres doloreros amantes, los amores cuando no llegan, los amores de historia se quedan ahí, y el recuerdo los puede sanar, y el mejor orador con lugar. La mujer innombrable, huye como una gaviata, y yo rápido seco mis botas, las veo una nota y al pago el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro de viejo chaval, corrompiéndose al centro del hielo, que no soy bueno me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloró por verla morir, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloró por verla morir. Todo eso, por favor. ¡Salud! ¿Estamos bien? ¡Salud! ¡Salud! ¡Tómenle! No, no les pasa nada. Además dicen que si uno brinda y no lo toma, son siete años sin orgasmo. Eso dice el joven.